¿Hay siempre? Sí. ¿Yo le puedo llevar? Comparando a María Cariana y recordando a su madre, a Esther, una gran mujer, Esther Valestrino Cariana. No afluja, conserve la memoria. Conserve la memoria de los que había recibido, no solo de las ideas, sino de los testigos. Ese es un mensaje que doy en este día. Gracias. Muchas gracias. La abuela de la chica que le pregunta, la abuela era Esther Valestrino de Cariana, una víctima de Astiz. La madre de la chica que pregunta es Ana María Cariana, secuestrada a ella y torturada estando embarazada de ella. Y ella ahora entrevista al Papa, y el Papa obviamente deja que esto se filme y que esto se... O sea, que quiso mandar un mensaje. Conoce a la familia, Bergoglio. Él conoció a Esther Valestrino de Cariana, que la menciona. Claro. Madre de placer. Y manda este mensaje en el medio de toda esta situación donde hay un cura que promueve y que organiza las reuniones con genocidas, que si no veo mal en la foto, incluso están en la capilla de Seiza. O sea, podemos decir que entre San Cayetano y el Papa, hoy la Iglesia Católica está haciendo más por la oposición. San Cayetano. Esa también. ¡Buenau! ¡Gracias!